lo más importante de un coche son las ruedas así que hay que mirar muy bien qué rueda se le pone al coche porque depende de la rueda que le pongas el coche se va a comportar de una manera o de otra os voy a enseñar qué ruedas he elegido yo y todas las características como veis he elegido dos modelos diferentes porque mi coche es tracción trasera esto también lo podéis ver en las motos o en los tractores los neumáticos son diferentes para empezar elegido modelos 4 estaciones estas ruedas valen para todo valen para verano y para invierno tanto si llueve como si hay nieve esto para mí era muy importante porque esto da mucha seguridad en españa ya sabéis que hay muchos climas diferentes hay zonas de desiertos que son muy secas y casi no llueve nunca y hay zonas muy húmedas que llueve casi cada día también en carreteras rectas y carreteras de montaña que suelen tener bastantes curvas y en invierno hay nieve aquí en el lateral podéis ver que pone m y s m es para barro y ese para nieve y también tiene el logotipo este que es una montaña con un copito de nieve con esto ya no tienes que llevar cadenas cuando hay nieve en invierno es mejor un neumático de invierno y en verano es mejor un neumático de verano pero con esto te ahorras de tener otro juego de ruedas e ir cambiando las ruedas esto tienes una rueda para todo y se defiende bastante bien en diferentes climas este tipo de ruedas no valen para el hielo eso es importante xl se refiere a que está más reforzado y la v es el índice de velocidad la velocidad que aguanta y el 94 es el índice de carga cuanto mayor sea el número y la letra más resistente será el neumático radio 16 es el tamaño de la llanta el 205 es el ancho del neumático y el 55 el alto de neumático esto es lo principal que tiene un neumático aquí tenéis la marca del neumático y estos neumáticos son más bien para lluvia pero os adelanto que estas ruedas están montadas en el golf que tenéis en mi canal ese golf se utiliza diario por una zona bastante seca y va por autopista y el desgaste ha sido un desgaste normal como una rueda de verano así que estoy bastante contento y por eso he elegido esta para el bmw hay una cosa muy importante y es esto fijaros aquí pone 0 1 24 esto es la fecha de fabricación de la rueda una rueda caduca más o menos a los cinco años a mí después de una cosa que me ha pasado que ahora os enseñaré cada cuatro años cambiaré la rueda esto es muy importante de hecho cuando me llegó la rueda nueva lo primero que hice fue mirar la fecha de fabricación 0 1 se refiere a la semana esto sería la primera semana de enero y 24 se refiere al año y por ejemplo pone 13 24 sería la semana 13 del 2024 es muy importante mirar la fecha a pesar de que la rueda tenga dibujo la goma con los años se va poniendo dura y no agarra nada e incluso puede reventar que es lo que me ha pasado a mí esto es la rueda de repuesto del volvágen golf como veis ha reventado y reventó sola la llevaba en su sitio dentro del coche y del cambio de presión porque me fui a la montaña del cambio de altura reventó eso puede pasar con cualquier rueda que sea vieja y esto puede provocar un accidente y es bastante peligroso no vayáis con neumáticos viejos o en mal estado las ruedas también tienen un sentido de rotación y es muy importante que estén bien puestas para que el dibujo este funcione bien este modelo la goma se nota bastante blanda tanto el dibujo como el lateral y aquí veis los dos modelos fijaros en las rayas verticales estas son las rayas direccionales el de la izquierda tiene más que el de la derecha y en las rayas horizontales el de la derecha tiene más que el de la izquierda las horizontales son las de tracción algo muy bueno que tiene el dibujo de la izquierda es que tiene unas rayas pequeñas que el neumático de la derecha no tiene el michelin tiene la goma más dura que el unirroyal como veis aquí le estoy clavando la uña así que se mueve un poco pero bastante más dura y el lateral también esta michelin la voy a montar en el eje trasero es la misma medida sólo que esta es 91 w y las compré el mismo día y esta está fabricada la semana 51 del 2023 también indica lo de barro y nieve y el logotipo y no se puede utilizar este neumático en llantas de diámetro 16 y medio fijaros cómo se ve la diferencia entre un neumático de cuatro estaciones y un neumático de verano el de verano está gastado pero igualmente el dibujo del de cuatro estaciones es más profundo que el de verano y una cosa muy importante es la etiqueta todos los neumáticos vienen con una etiqueta de la unión europea así que voy a enseñarla por partes en la parte de arriba pone la marca de la rueda en una es michelin y la otra unirroyal luego pone el modelo cross climate 2 y all season expert 2 y luego pone la medida 205 55 radio 16 y la otra igual 205 55 radio 16 xl que es que está reforzado luego pone el índice de carga y el índice de velocidad 91 w para la michelin y 94 v para la unirroyal luego aparece la bandera de la unión europea y debajo pone la clasificación en letras de la a la e primero pone el consumo estas dos ruedas son una c y luego pone el agarre en mojado que las dos son una b y luego pone el ruido que hace esto es importante porque en un viaje largo el ruido cansa entonces la michelin hace 69 decibelios mientras que la unirroyal hace 72 decibel y por último aparece el logotipo de la nieve en el caso de que la rueda sea apta para la nieve esto de la etiqueta es muy importante yo me tiene un buen tiempo comparando neumáticos comparando etiquetas a ver cuál me compraba hay neumáticos que tienen protección a la llanta fijaros aquí mirar esta llanta tiene un neumático de verano y la llanta sobresale del neumático yo llevo neumático de invierno que este es el que voy a cambiar y el neumático sobresale de la llanta fijaros que la protege no toca la llanta toca antes el neumático los que he comprado nuevo no tienen la protección está simplemente es un neumático normal sin protección de llanta luego están los ramflat que el borde es más gordo y en el caso de que pinches aguanta la rueda varios kilómetros sin aire las ruedas que he comprado son normales no tienen el borde gordo ni nada no son ramflat entonces lo que hice fue desmontar las ruedas viejas las llevé al taller y cuando cambié la rueda me di cuenta de una cosa es mejor llevar las ruedas limpias porque ellos les ponen unos contrapesos que es para equilibrar la rueda y los trabajadores limpian la rueda rápido y ya está y te pegan el contrapeso ese contrapeso va pegado con un adhesivo entonces claro el adhesivo va a pegar mejor si la llanta está limpia esto que va pegado si se despega la llanta se desequilibra y el coche va mal así que es importante yo la próxima vez al menos la llevaré la llanta bien limpia y que pegue bien una vez cambiada las ruedas lo que hay que hacer es revisar la presión la presión te la indica aquí en la puerta aquí en la puerta y una pegatina que te dice las diferentes presiones depende de la medida déjame los comentarios qué medida tienes tú en tu coche estaba a 2 con 8 así que nada le quité un poco de aire y la puse a 2 con 6 y ya está después de hinchar todas las ruedas es muy importante hacerle el reset al coche para hacer el reset este botón de aquí hacia arriba o hacia abajo da igual hasta que sale este icono entonces le doy al botón veces este de aquí le doy lo mantengo pulsado hasta que aparece eso y le vuelvo a dar y ya lo tengo y ya está aquí estaba probando las ruedas con un poco de barro y la verdad que agarraban bastante en este terreno con ruedas de verano aceleras un poco y se enciende el control de tracción y aquí podéis ver la diferencia de la huella que deja mi rueda con la huella de otros coches había una zona que tenía más barro denso y para el coche tira hacia adelante tira hacia detrás ya que una rueda de verano hubiera patinado a una velocidad tranquila no noté que el coche perdiera tracción ni nada me sentí bastante seguro y aquí os enseño las rayitas esas pequeñas que el michelin no tiene y fijaros como el barro entra hacia adentro esta raya sobre todo con agua o nieve se tiene que notar la diferencia aquí veis la diferencia entre el michelin y el unirroyal en el eje trasero montado la michelin y en el eje delantero montado la unirroyal con estas ruedas he notado que el coche no se frena tanto con el agua antes iba conduciendo y había un charco grande el coche al entrar en el charco se frenaba con estas ruedas no pasa eso apartan más el agua espero que este vídeo te haya sido muy útil déjame tu opinión en los comentarios qué opinas de que haya elegido dos modelos diferente para el mismo coche y qué te parecen estos neumáticos te espero en los comentarios dale un me gusta suscríbete y hasta el próximo vídeo